Hola que tal chicos, como están? En este video vamos a obtener la unidad mensual que se llama Gatoñecos Y también vamos a darle unos cuantos deditos a los Gatobolas Porque en este momento los adoctrinados se encuentran activos Así que bueno, vamos allá Primeramente para que tu vayas a ver cual es la unidad mensual La verdad que es bastante sencillo Simplemente es la que tiene un chingo de días activos Por ejemplo, en este caso es la zona de osos temerosos, vale? En particular si tu eres una persona nueva Y pues no quieres estar mucho tiempo Te recomiendo que solamente juegues la zona número 1 Pero que te actives el índice de tesoro Como lo que voy a hacer a continuación En este caso, la verdad que es muy sencillo Yo ocupé un equipo básico Más o menos algo como esto Realmente no es necesario que los tengas en formas tan elevadas De hecho yo voy a ocupar estos Gatobolas por acá Pero te repito una vez más No lo requieres de nivel... Creo que con nivel 10 la haces incluso Es más con nivel 5 Porque la zona solamente es de una estrella, vale? Así que créeme que no tendrás ningún tipo de problema O algo por el estilo de que salga algún boss O un bum bum No, la zona es bastante, bastante sencilla, vale? Ahora, después de esto lo primero es que Bueno, pasemos la fase obviamente Es la parte sencilla Y con el índice de tesoro Pues nosotros vamos a asegurar que nos va a dar El gato que nosotros estamos buscando Ahora, estos gatos son importantes Realmente sí Ya que algunos participan en gato con boss Y siempre completar la colección de gatos Es importante En este caso A mi me regresó el índice de tesoro Pero a ti lo que te va a dar Es el gato también conocido como gatoñecos, vale? Entonces así si más o menos lo pierdes Selecciona la burbujita Y vas a ver que la habilidad se llama gatoñecos Así que bueno Vamos a ver sus habilidades Primeramente Aquí tenemos a gatoñecos Como puedes observar Solamente ataca en área Así que pues bueno No, no luce tan, tan genial También lo tenemos en segunda forma Que se llama gatotron De hecho en su segunda forma Hace referencia a un anime Que se llama Tensujin 28 Go El cual trata de un niño Que controla un robot Pues prácticamente Con un control remoto, vale? Así que bueno De paso de una vez Ya te comiste la referencia, vale? Por otro lado También tiene una forma final Obviamente Para acceder a la forma final Primeramente Debes derrotarla Así que si quieres un video de ello También déjamelo en la caja de comentarios Ya su segunda forma Se llama Miauladín Que bueno Obviamente una referencia clara A Aladín Y la lámpara Creo que está más claro Y lo interesante de ello Es que ya tiene El ataque de oleada, vale? Ahora te estarás preguntando Oye Realmente vale o no vale la pena Pues en este momento Vamos a probarlo en el campo Pero obviamente Primeramente En la segunda forma Ya que es la forma En la cual lo tenemos En este momento Primeramente Con un costo base De 975 Es una unidad De costo medio, vale? La velocidad de spawn La verdad que es bastante rápida Eso me sorprende O sea Rápidamente lo colocamos En el campo Lo malo es que es un poco costoso Si tuviera ahí un efecto De tanqueo Creo que la unidad Sería un tanto mejor Lo interesante Es que si tiene ataque en área Así que Eso digamos Que le da como que Un punto extra Eso la verdad Que está muy muy bien De hecho Son de las pocas unidades Que realmente No suelen ser ocupadas Pero en cuestiones de diseño Yo creo que la verdad Luce bastante Bastante genial No se tu que opinas Ahí puedes ver Que prácticamente El gatito Está controlando Al robot Podemos incluso Colocar a otro Gautron Y vamos a ver Como le va Con los enfrenta enemigos Un poco más tochos En este caso Ya nos estamos encontrando Con la foca de color rojo Ok La mató bastante rápido Eso también es un puto favor Por parte de Gautron La verdad que ahí Le está yendo muy bien Y me parece Que en esta zona Va a salir un elefantito Lo cual Pues bueno Esperemos que no Los maten un solo golpe De primeras tanqueó Ok Ya lucido un retroceder Así que no está tan mal Pues destruyó La base directamente Lo cual me parece Muy muy bueno Para esta unidad Una de esas medidas De tesoro Porque bueno Yo ya lo tenía activo Ahora pues Vamos a observar Cuál es su comportamiento En última forma Y en este caso Cuál es su capacidad Para dar oleadas Que pues bueno Ahí me indica que da Pero realmente Serán tan efectivas Vamos a probarlo En una zona de más nivel En este caso La zona de público furioso Que es la zona De más alto nivel En la primera estrella ¿Vale? Perdón En la primera corona Es que antes eran estrellas ¿Vale? Ok Vamos Ok Primeramente El costo no cambió Sigue siendo 975 La animación Pues bueno Es aladín Con el Pues con el mago No perdón Con el mago Con el genio ¿No? De la lámpara Ok Bueno Tiene una pequeña oleada Pero casi fue Imperceptible Al decir una oleada De nivel 1 ¿No? Miren Si da una oleada Pero creo que si es de nivel 1 Ahí básicamente Se dio que lo hizo retroceder Acá la animación de ataque No sé ustedes Pero yo la siento un poco Pues más lenta A diferencia de la De la primera fase Bueno De la segunda fase En la cual nosotros lo colocamos Y directamente De un golpe Ese amiguito Lo destruyó Ok Eso Pues bueno Está complicando un poco La situación Vamos a cubrirlo un poco Con carne de cañón Para ver más o menos Como su comportamiento De momento Lo están echando para atrás Pero Muy Muy rápido ¿Vale? Así que eso pues bueno Un aspecto negativo Es que lo echan para atrás Muy rápido Entonces no tiene tanta vida Así que ojito Con ello ¿Vale? No hemos matado nada De momento Solo enemigos aquí Un tanto más tochos Así que pues bueno Eso también hay que tenerlo en cuenta Ya tenemos aquí Otro gato pared Aquí incluso Con la asistencia De la carne de cañón Le está costando Bastante trabajo Llegar a nuestra unidad Eso sí Un aspecto Ok Vale Bueno Con esto Se me está complicando Bastante la zona Muchachos Así que les puedo decir Que es un tan La unidad pues bueno Es un tanto golpeo Un poco lento Si vas a poder pasar la zona Pero bueno Voy a tardarme aquí Como media hora Así que vamos a lo siguiente Ya para esto Pues bueno La unidad me parece Pues más o menos No está tan mal A decir verdad Pero creo yo Que debieron colocarlo Un poquito más de vida ¿Vale? Ya que como pueden observar Me mantuvieron rebotando Un buen rato Y eso es un aspecto Muy negativo ¿Vale? Pasando a lo siguiente Tenemos en este momento Activo el evento De Parantigals Así que pues bueno Vamos a darle 10 tiros De ticket raro Porque en este momento Se encuentran Los gatos de lavado de cerebro Así que si me toca alguno Sinceramente Va a ser muy bueno Vamos aquí Llevamos el primer tirito Vamos con el siguiente A ver como nos da Que me de un gato De lavado de cerebro El gato sirena Ok Vale Bien No me ha tocado nada Vamos ahora por el tiro Número 3 ¿Vale? Tiro número 3 Y en el tiro 3 Obtuvimos a Wushu O sea No me he estado tocando Malas unidades Pero si quisiera Que me tocara Por ejemplo Uno de ellos Aunque sea uno Gato obispo Ok Tampoco les digo No está tan mal Pero no es la idea principal Que nos toquen esas unidades Queremos los gatos chetados Así que bueno Ok Tenemos al gato jalata Una referencia buena Al rebocot Pero bueno No es lo que queremos En este momento Y ahora tenemos a Bueno gato empollos Les digo Lo que me está tocando No está tan mal Pero la idea es Que me toquen los insanos O sea Que me toquen los buenos Ok Vale Tenemos aquí El gato jardinero Y no he tocado nada De momento Ni siquiera un Uber Así que también Un aspecto Un tanto Bueno Bueno Esta me tocó Creo que ya la tengo A decir verdad Pero Ah no Si es nuevo Si es nuevo Según yo ya la tenía Pero no A Lily no la tengo Y creo que es buena Contra enemigos Del tipo Aku Así que De ahí en fuera Creo que ya con esto Se compó Tengo mucha suerte En los eventos No muchachos Simplemente toca algo chido Y no fue la excepción En este Vale Vamos ahora Por el último tiro En este caso Pues bueno A ver que nos toca Y esperemos que nos toque Uno de esos De lavado de cerebro Vale Vamos 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 Y me tocó El gato solar Vale Ok Pues bueno Como podrán notar Pues no me tocó nada Pero le repito una vez más Las unidades en este momento Se encuentran disponibles Así que creo yo Que sería el momento En el cual Tú le puedes tirar Y poder obtener estas Vale Recuerde que para poder obtener Su favor al final También debes vencerlas Así que también estaré Preparando estos tutoriales Para que pronto Nos demos en la madre Y podremos pasar En las zonas De una manera Más sencilla Así que bueno chicos Sería todo por este video Espero que les haya gustado Mi información Y más que nada Que se diviertan Recuerden que estos tutoriales Son para personas nuevas Y también un tanto Para personas avanzadas Así que bueno chicos Sin más que decir Nos vemos En la próxima